Hola a todos, acabo de regresar de Málaga, es una tierra muy bella, pero también me acordé de una situación de las personas que vivían en la antigüedad, en la costa, y que estaban acostumbrados, muchos de ellos, a ir de pesca. Resulta que cuando un bote salía a pescar por la noche y por la mañana querían regresar a la tierra, muchas veces se encontraban con muchas rocas que le impedían llegar a la tierra. Muchas otras veces se encontraban con unas olas muy fuertes que no le permitían al bote llegar a la tierra. ¿Y qué es lo que hacían estas personas? Estas personas enviaban a su mejor nadador. Este nadador se ponía una cuerda, se envolvía y él se dirigía nadando a la tierra, nadando, nadando, y se llevaba a todo el bote para que de las rocas cruzase a la tierra. Entonces mi amigo va nadando, y yo llego a mi destino. Y esto me hizo recordar mucho nuestras vidas. Y que nosotros también aquí en la tierra tratamos de hacer muchas cosas buenas para llegar al cielo, nuestra tierra prometida. Todos queremos llegar a ese lugar perfecto. Todos queremos que cuando muramos se abran las puertas de los cielos y digan, bienvenido. Pero es cierto que en la tierra hay muchas rocas, hay mucho pecado que nos impide llegar a esta tierra, a este cielo. Y tratamos una y de muchas maneras llegar a ese lugar. Pero es imposible por nosotros. Porque si somos honestos, la verdad es que todos hemos pecado. De hecho, se nos han dado diez mandamientos. Y si lo miramos uno por uno, hemos quebrantado cada una de estas leyes. Hemos blasfemado en nombre de Dios. Hemos mentido. Hemos deshonrado a nuestros padres. O sea, que le hemos guiado pardas. No podemos llegar al cielo. Pero, me encanta esto del corazón de Dios. Que a pesar de que somos malos, a pesar de que quebrantamos sus mandamientos día con día, en su amor tan grande, tan inmenso, Él envió a un salvavidas. Así como mi amigo, o como la historia, que alguien se bajaba y comenzaba a nadar para llegar al otro lado y rescatar a todas las personas que estaban en el bote, también de la misma manera, hace dos mil años, Dios el Padre envió al salvavidas. Y Cristo se puso esta cuerda alrededor de Él, esta soga, para llegar al otro lado. Y Cristo, aún sabiendo que iba a costar la muerte, que iba a ser crucificado, Cristo lo hizo. Cristo abrió paso. Cristo nos llevó a la vida eterna. Pero hay dos cosas que tenemos que hacer. El número uno es reconocer que Cristo es el Hijo de Dios que ha dado su vida por nosotros y que está dispuesto a recibirnos, a tener misericordia de nosotros. Pero la condición es arrepentirnos. La condición es dar toda nuestra vida a Él, porque Él ha dado su vida por nosotros. Entonces, si ponemos toda nuestra fe en Cristo, que es nuestro salvavidas, que es nuestro Salvador, que ha venido a esta tierra para rescatarnos del fuego eterno, entonces, un día podemos ir al cielo, por el esfuerzo de Cristo, por el amor de Cristo, porque Cristo ha dado todo por nosotros. No sería guay tener un Salvador, no sería guay tener a alguien que nos rescate cuando estemos en el precipicio del infierno, no sería guay que alguien dice su vida por nosotros. Esto ya sucedió. Y solamente queremos hablar contigo, queremos charlar contigo, queremos regalarte una parte de Evangelio que es completamente gratis y hablar sobre este Salvador que ya lo ha hecho todo por nosotros. Lo que necesitamos es poner toda nuestra confianza en Él. Que pases buena tarde. Gracias Puerta del Sol.